Bueno, estamos con Sequel Unzain. Bueno, es un momento complejo, las cosas no salen, los resultados no se dan. Sí, 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 es verdad. Es cierto, no logramos hacer pie en el inicio del torneo. Creo que la derrota de hoy es la más dura que hemos sufrido en este proceso, sobre todo por el contexto, porque estamos en nuestra casa, porque nunca pudimos ser dominadores del partido, en ningún momento pudimos entrar. Reconozco que el rival ha hecho muy bien las cosas, pero nosotros hemos tenido algunas fallas y algunos errores que nos han sentenciado en el resultado y, bueno, por eso hemos perdido el partido. ¿A qué se de este momento? ¿Al recambio? ¿A que hay un nuevo cuerpo técnico y hay que asimilar la idea? Estamos en un proceso de construcción y muchas veces uno necesita de resultados para poder construir con tranquilidad, no se nos están dando, realmente no podemos trasladar a la cancha lo que hacemos en la semana y eso es lo que más nos duele, pero bueno, de la única manera que conozco que se sale de las situaciones complicadas es trabajando, es esforzándose y analizando los errores para poder corregirlos y de una vez por todas arrancar en el torneo que nos hace mucha falta. A pesar de que no salen las cosas, ¿el grupo está bien? Sí, sí, tenemos un grupo muy unido, muy bueno, con muy buena gente, de esa manera es mucho más fácil mejorar, es mucho más fácil corregir, sí necesitamos hacerlo urgente porque el torneo ya corre, ya van tres partidos, lamentablemente estamos sin unidades en la tabla de posiciones, pero bueno, te dije, tenemos un grupo bárbaro que tiene muchas aspiraciones, que tiene muchas ganas de crecer y apuntamos a eso. Gracias. De nada, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!